Y cuando muera, siempre sabrás que mi amor por ti vive para siempre Tú eres la fe de mis temores, la libertad de mis prisiones Eres mi paz en cada momento, porque comprendes mis sentimientos Y sin final, con todo el corazón, siempre te doy a amar, eres mi razón Es que mi amor se quedará a vivir entre tu ser para siempre en ti Después de morir, para siempre en ti Porque te amo Te necesito Solo tú Siempre sabrás que mi amor vive Sentirás mi calor como una luz Y desde el día que yo fuera Yo seré el ángel de tu juventud Porque te amo Te necesito Solo tú Cuando muera, no habrá imposible Amor, te seguiré para siempre Porque te doy Porque te doy mi vida entera Porque mi alma no ve fronteras Tendrá mi amor A ti como la luz Que iluminó nuestra juventud Tú seré el ángel Tú seré el ángel Que no muere Porque mi amor Solo eres tú Porque te amo Te necesito Te necesito Te necesito Y solo tú Siempre sabrás que mi amor vive Sentiré Sentiré Sentirás mi calor Como una luz Y desde el día que yo fuera Yo seré el ángel de tu juventud Porque te amo Te necesito Te necesito Solo tú Solo tú Y siempre sabrás que mi amor vive Sentirás mi calor Como una luz Y desde el día que yo fuera Sentirás mi amor Yo seré el ángel de tu juventud Yo seré el ángel de tu juventud Porque te amo Te necesito Solo tú Yo seré el ángel de tu juventud Yo seré el ángel de tu juventud Yo seré el ángel de tu juventud